En esta institución educativa del circuito 02 avanzan en varios proyectos y tienen otros en agenda. Gracias a Dios volvimos a la presencialidad que era importantísimo. En todo estamos trabajando con lo que son proyectos ya con vía estudiantil del Ministerio de Educación, la participación en deportes, en artes. También ahorita tenemos un proyectito para ver si implementamos un invernadero en la institución para empezar ya también con el tema ambiental. Y seguir en todos los proyectos que el Ministerio nos da y que la comunidad también, a veces hay que ayudar a la comunidad también, entonces hay proyectos con la Asociación de Desarrollo, con los vecinos, de caminos que nosotros podemos aportar y la idea es siempre que la institución se proyecte como una institución de proyección social, no solamente encerrarnos en el área educativa, sino también colaborar en todo lo que podamos. Las instalaciones que fueron inauguradas hace menos de tres años, tienen muy orgullosos a los miembros de esta institución educativa. Ah, es increíble, es increíble tener esas instalaciones, es una instalación de primer nivel, de primer nivel donde los estudiantes se sienten cómodos, el personal, los padres de familia que nos visitan, inclusive para el cantón como tal, para la regional de educación como tal, podemos hacer eventos, ir a una zona que ustedes conocen que es lindísima, ¿verdad?, geográficamente, entonces también ya podemos recibir compañeros de otros circuitos, del mismo circuito, hacer reuniones, un montón de capacitaciones que podemos desarrollar en un ambiente tranquilo, un ambiente lindísimo, y eso nos ha ayudado un montón, pero sobre todo, ¿verdad?, en la parte de los estudiantes, que estén en un lugar donde ya están cómodos, sus buenas aulas, su buen gimnasio, el área administrativa, comedor, darles a ellos lo que merecen como estudiantes, ¿verdad?, entonces, ¿eso qué va a hacer?, potenciar también que los chicos puedan tener un mejor rendimiento académico. La estabilidad en la cantidad de estudiantes es otro aspecto que destacó el director del Centro Educativo. Ahorita tenemos una matrícula de 78 estudiantes, ¿verdad?, sí, el colegio siempre ha sido un colegio pequeñito, por ser liceo rural, ¿verdad?, se ha mantenido muy estable en los últimos cuatro o cinco años, ¿verdad?, de 75 a 78, es la matrícula, en este año tenemos 78 muchachos. Este liceo se ubica en una zona con gran belleza natural en el ascenso al Cerro de la Muerte.